Tengo que ser siempre el mejor, el mejor que nadie más Atrasarlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo dejaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, lo entenderé, poder interior Pokémon, tengo que atrasarlos, nuestro destino así es Pokémon, ya amigo es, quiero un mundo por salvar Pokémon, tengo que atrasarlos, nuestro valor vencerá Te enseñaré mucho bien, Pokémon Atrasarlos ya, Pokémon Un despacio en cada lugar, mi destino encontrará Y cada día voy a pelear en una lucha sin igual Ven conmigo al tiempo soy, no hay un equipo mejor Sabemos que vamos a ganar y solo un sueño será Pokémon, tengo que atrasarlos, nuestro destino así es Pokémon Confiar amigo es, en un mundo por salvar Pokémon Tengo que atrasarlos, nuestra madre vencerá Te enseñaré tú también Pokémon Let's go Pokémon, tengo que atraparlos, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon, atraparlos, atraparlos, atraparlos ya Pokémon